Música Todas las aguas jabonosas que desechamos en el lavabo, en la regadera, como en el fregadero o lavadora, son consideradas aguas grises y pueden transformarse en un recurso valioso. ¿Sabías que el 65% de agua potable que se usa en las casas se convierten en aguas grises? Y si las desechamos sin ningún tipo de tratamiento, presentan riesgos a la salud, contaminación al medio ambiente y mal olor. Es más, si estas aguas grises quedan encharcadas por más de 24 horas, se convierten en aguas negras, sumamente peligrosas para la salud. Esta agua pues no es totalmente limpia, porque ya nos echan aguas de drenaje, ya viene muy contaminada, ya nos, las grandes fincas pues ya nos echan sus aguas sucias, sus drenajes los entuban hacia las barrancas, hacia los ríos. No, sí, o sea, sí hay más, hay desechos, pues ahora sí químicos, orgánicos y todo, todo ya viene sucia, pues contaminada. Música El tratamiento de aguas jabonosas es económico y sencillo, y el hecho de que se puedan reutilizar para riego, en jardines, hortalizas, árboles, al igual que para el lavado de patios y carros, representa un ahorro tanto en dinero como en agua potable, sin riesgo a la salud ni deterioro al medio ambiente. En proporción de la entrada de las aguas grises a la salida del filtro, se recupera de un 50 a un 70 por ciento. Las aguas grises pueden reciclarse de forma muy simple, en vez de desecharlas sin ningún tratamiento. Existen diferentes sistemas para filtrar las aguas grises, entre ellos el filtro jardinera con diferentes materiales y el sistema de acolchado. Este filtro viene de un tubo, es un tubo único de la casa, donde se juntan todos los tubos de las aguas grises, regadera, lavadora, lavadero, lavatrastes, lavarse las manos, todo lo que es de lavar. Tiene un único tubo que desemboca en las aguas grises, que desemboca, perdón, en el filtro de grasas. Este filtro nos ha funcionado, hemos estado la verdad 15 personas y funciona. No habiendo agua, pensamos que la mejor manera de utilizar toda el agua de toda la casa, toda el agua gris, y utilizando estos cuatro filtros, son uno, dos, tres, cuatro, se quedan materias grasosas, todas estas sustancias que no le harían bien a los árboles. Entonces, pensamos que la mejor solución para reutilizar esta agua siendo estos filtros. El sistema de filtración de aguas grises más común consta de una trampa de grasas y un filtro jardinera. Por medio de la tubería de desagüe, las aguas grises entran a un primer registro llamado trampa de grasas, donde se separan los aceites y los sólidos que se acumulan en las aguas. Las grasas, al ser más ligeras, flotan y los sólidos, por ser más pesados, se sedimentan. El registro de la trampa de grasas debe ser impermeable y amplio para que las aguas no bajen a gran velocidad y tengan tiempo suficiente para hacer la separación física. Después de la trampa de grasas, las aguas pasan a una jardinera impermeable que se rellena de tesontle, material ligero y de superficie porosa, donde se fijan las bacterias que se nutren de las impurezas de las aguas grises y de los residuos de jabones y detergentes. Sobre el tesontle se siembran plantas semiacuáticas como papiro, alcatraces, hoja elegante, que por medio de las raíces inyectan oxígeno, optimizando la filtración. Este tipo de filtro experimental es una caja de 2 metros de largo por 95 centímetros de ancho y 65 centímetros de profundidad. Consta de dos compartimentos que están conectados por medio de un tubo de PVC. El primero es la trampa de grasas y el segundo es donde ocurre la filtración. Este último se rellena con un poco más de un metro cúbico de tesontle. Esa es la salida y si lo dejamos así, el tesontle va a entrar adentro y lo va a tapar. Entonces para evitar eso, le ponemos una aquí, otra allá, y luego lo ponemos. Y así siempre va a ser libre la salida del agua tratada. El agua pasa de la trampa de grasas al filtro a través de dos tubos de PVC previamente agujereados como una regadera y en forma de U para que dicha agua se distribuya de manera uniforme a lo largo y ancho del segundo compartimento. Luego se cubre con más tesontle y se siembran plantas semiacuáticas. Un filtro jardinera se construye de la siguiente manera. Trazar el área que delimita la jardinera con cal y excavar sobre unos 50 centímetros. En esta imagen se muestra uno de 2 metros 30 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad, el cual recibirá las aguas grises de una familia de 3 personas. En esta excavación se hacen los preparativos para colar el firme de concreto armado. Para ello se prepara una mezcla en proporciones de 1 de cemento, 2 de grava y 5 de arena. Se cuela el firme permitiendo un tiempo de fraguado. Dentro del perímetro de la jardinera se levantan paredes con tabiques o bloques. Se hace un repellado fino sobre las paredes internas de la jardinera y se impermeabilizan. Se construye una trampa de grasas de 45 por 45 centímetros con tabique. Se aplanan las paredes con repellado fino para impermeabilizar. Para conectar la trampa de grasas con el filtro jardinera se realiza una pequeña excavación. Para la unión se utilizan conexiones y un tubo de PVC de 2 pulgadas. Estos se pegan con pegamento de PVC. Se conecta la salida de la trampa de grasas a la entrada de la jardinera con un tubo de PVC, cuidando respetar una pendiente mínima de un 2% para permitir que el agua fluya adecuadamente. Una vez realizada la conexión se vuelve a cubrir el paso para proteger el tubo. En este caso se construyó un registro impermeable como depósito a la salida del filtro para almacenar las aguas ya tratadas y listas para rehusarse. Una vez terminada la construcción se rellena la jardinera uniformemente con tesontle de una pulgada y se siembran plantas semiacuáticas. El filtro está listo para usarse. Por economía y falta de espacio este filtro jardinera se construyó con materiales prefabricados. Consta de un tambo plástico de 200 litros cortado verticalmente en dos y colocado sobre una estructura que soporte su peso. Ambas mitades se conectan por medio de un tubo de PVC. A la segunda mitad del tambo se le instala una llave de paso para conectar una manguera que permite el riego directo. Para evitar la obstrucción en la circulación del agua se colocan unas piedras grandes en las salidas de ambas mitades y luego se rellenan de tesontle. La primera mitad recibe el agua jabonosa que viene del fregadero o lavadero por medio de una manguera flexible. Se coloca una coladera de plástico para atrapar los sólidos, evitando que restos de alimentos y pelusas entren en el sistema de filtración. Las dos mitades del tambo se rellenan de tesontle sobre el cual se siembran plantas semiacuáticas. Este filtro que vemos también es prefabricado y sirve para tratar las aguas jabonosas que provienen de una lavadora. Consta de un bote vacío y un tambo de 200 litros llenado de tesontle y sembrado con plantas semiacuáticas. El bote que recibe el agua tiene la función de amortiguador para que la descarga del agua no baje a gran velocidad. De ahí pasa al tambo donde ocurre la filtración a través del tesontle. La colocación de este tipo de filtro requiere desniveles muy altos pues el flujo del agua va de arriba hacia abajo. En el sistema de acolchado las aguas grises van directamente a unos cajetes que se hacen alrededor de plantas y árboles. Dichos cajetes se rellenan de materia orgánica como cortezas de árbol, paja, ramas de pino, lo que permite que las aguas grises se depuren. Con este sistema las plantas y los árboles aprovechan directamente las aguas tratadas por medio de los cajetes. Es importante que todas las aguas grises de la casa no vayan solo a un cajete sino a varios. Para que los filtros de aguas grises funcionen correctamente es indispensable el mantenimiento constante de la trampa de grasas. Este estilo de hojas hace que haga una red y se va quedando ahí las grasas más que nada, ¿no? El café que se te va, las cositas que se te salen del, sobre todo de lavar los trastes. Entonces yo tardo como tres meses en cambiarla, pero no la tiro, se la echa la composta. Se tiene que retirar la nata de grasa así como los sólidos cada tercer día si la trampa de grasas es un bote de 20 litros o cada semana si la trampa de grasas es construida. Estos residuos se pueden incorporar a la tierra o a una composta. El mantenimiento del filtro jardinera requiere de los mismos cuidados que cualquier jardinera con plantas, es decir, se podan las plantas cuando así lo requieren. Mis trampas de grasas como la ven es más materia orgánica porque nosotros no usamos casi cloros, usamos jabones biodegradables, no usamos suavizantes de telas ni perfumantes de telas, además usamos jabones para lavarse las manos biodegradables, yo prefiero el jabón corona que es el que no tiene ni colorantes ni fosfatos demás, los demás tienen colorantes. Entonces ya teniendo la conciencia de que tenemos, eso lo tienes que pensar antes de hacer tu filtro, tienes que ser consciente en el uso de tus detergentes, de tus colorantes, de tus desinfectantes y de tus blanqueadores porque entonces no tendríamos la vida en estas plantas si yo usara cloro en altas dosis, no tendría ni flores ni plantas. Participa en la protección a la salud y al medio ambiente. Anímate a construir un filtro paraguas grises adecuado a tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!